Bienvenido y felicitaciones por el premio Rembo, Héctor, para vos. Así que el abrazo grande, ya que estamos hablando de deporte también. Bueno, lo vamos a meter en todo el deporte local, todo lo que ha dejado este fin de semana en la ciudad de Villa María y también, por supuesto, en Córdoba capital, por ejemplo, con las leonas, con ameguinos que perdieron, lamentablemente, las chicas del básquetbol femenino, frente a instituto en el día de ayer, por la tarde, la tarde-noche, a las 18, comenzó el partido donde se enfrentaban a una de las grandes de la categoría, instituto, recordemos que en varones es el último campeón de la Liga Nacional de Básquetbol y en la Liga Femenina también tiene un gran equipo y finalmente cayeron las leonas 56 a 38, fue la victoria de la gloria cordobesa en Córdoba capital. Esto en cuanto a las mujeres en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Los varones jugaron anoche en la ciudad de Villa María en la noche de ayer con una victoria muy importante y contundente ante el equipo catamarqueño. 20 horas comenzó, recordemos, este partido aquí sobre calle San Juan y se dio la victoria del León de los dirigidos por Pablo Castro por 84 a 65. fue la victoria importante, victoria, tenemos algunas imágenes de lo que fue el partido de anoche y esta gran victoria de los Leones que siguen bien arriba, que siguen bien, bien arriba porque han perdido solamente dos encuentros, si no mal recuerdo son dos encuentros lo que perdieron los Leones. Hasta el momento vienen muy bien, muy derecho, con una racha bárbara y anoche en la tardecita también en nuestra ciudad pudieron ganar con una buena actuación de la mayoría de los dirigidos por Pablo Castro. Así que vamos a medirnos todavía por la Liga Argentina, segunda categoría del básquet a nivel nacional, así que felicitaciones para ello. Esto en cuanto al básquetbol, esto es lo que tenemos para hablar de la naranja. Vamos a pasar a otro tema, nos vamos a meter ahora en el fútbol, porque tenemos Liga Villavariense y también tenemos Torneo Regional Federal Amateur. Antes vamos a ir con la Liga, porque se jugaron una de las semifinales ayer por la tarde y en el empate que se dio en la Palestina entre Ricardo Gutiérrez y el Atlético Ticino, 2 a 2, empataron en un partido donde había empezado ganando Ricardo Gutiérrez, después lo dio vuelta el Atlético Ticino y sobre el final lo pudo ganar el LRG 2 a 2, empataron, digo, el LRG fue 2 a 2, ahora la vuelta va a ser en Ticino. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Y el miércoles, este miércoles, Alumni Universitario van a jugar la semifinal de ida a partir de la hora 22 y 15. Recordemos, este partido se va a estar disputando en Plaza Manuel Anselmo Ocampo. ¿Qué pasó en Plaza Manuel Anselmo Ocampo? Bueno, anoche con Alumni, con Atenas de Río Cuarto, en un partidazo donde Alumni hizo los deberes, Héctor. Habíamos dicho aquí el día viernes que tenía que hacer 3 goles de diferencia para ir por lo menos a los penales. Bueno, empezó perdiendo, empezó perdiendo por 1 a 0 y aquí estamos viendo los goles del partido. Tenemos todos los goles, tenemos los penales, todos vamos a tratar de pasar rapidito. Pero así comenzaba el partido, o sea, 4 a 0 abajo en el global estaba Alumni. Tenía que hacer 4 goles. Y arrancó perdiendo y lo dio vuelta. Y lo dio vuelta. Y sacó el resultado que necesitaba para ir a los penales. Tal cual, para ir a los penales. Fue así, o sea, 4 a 0 iba en el global y ahí empezaba a descontar. 4 a 1. Acaba el segundo gol de Alumni, la victoria 2 a 1 en la noche de ayer, pero se ponía 4 a 2 en el global. Era casi un milagro lo que necesitaba el fortinero. En un partido increíble, sobre todo lo que pasó en Río Cuarto, con un arbitraje bastante, bastante polémico. Anoche Alumni logró ese golazo, ese 3 a 1 que le dio Esperanza y sobre el final se dio este gol. Cuando iban 35 minutos aproximadamente del segundo tiempo, una buena definición y la victoria la agravía. Altísimo nivel. Imagínate lo que estaba la plaza en ese momento. 4 a 1. 4 a 1 era la victoria de Alumni. Bueno, fueron a penales. ¿Qué pasó en los penales? Otra vez la chance, la ilusión de Jonathan Escalzo, como había sido el miércoles frente a los zorros. Bueno, en esta oportunidad no pudo ser. Viene ejecutado por los jugadores de Atenas de Río Cuarto y Alumni lamentablemente quedó eliminado por penales. Sector, acá estamos viendo uno de los penales malogrados de Lucio Mendoza, que la terminó mandando por arriba del travesaño, mal ejecutado. Y Atenas no erró ninguno. Ninguno de los penales. Y el último de los penales fue de Franco Tejeda, que termina errando para Lumni. Y de esa manera es el pasaje de los cuartos de final. Acá estamos viendo el penal errado por Franco Tejeda. Y de esa manera terminó. 4 a 2 ganó. Sabemos que los de los penales tienen mucho azaroso, Titi, pero bueno, jugaron un gran partido. Un gran partido, lo dieron vuelta y ahora Atenas jugará cuarto de final con Sarmiento de Leones. Ahora nos metemos en el Mundial y todo lo que dejó el fin de semana y el día de hoy. Muy bien, comenzamos a repasar el Mundial. Octavos de final comenzaron el día sábado. Bueno, vamos a repasar los resultados. Todo lo que dejó el sábado, el domingo y la jornada de hoy también. Bien, bueno, aquí están. Aquí tenemos algunos de los resultados de lo que dejó el fin de semana con la victoria. Recordemos temprano del sábado antes de Argentina de Países Bajos por 3 a 1 frente a los Estados Unidos en un partido que lo ganaba Holanda, que lo ganaban los Países Bajos 2 a 0, que lo había descontado Estados Unidos. Pero fue por muy poquito, ganó bien el equipo de Bajos. Concedimos Titi sin sorpresas hasta ahora. Sí, por lo menos por el momento no hay ninguna sorpresa. Inclusive hoy se podría haber dado la de Japón, teniendo en cuenta que Croacia fue el último subcampeón. Bueno, hablando de penales. En 2018, pero por penales pasó Croacia, tuvo una excelente actuación de su arquero. Bueno, Argentina adentro, ya lo sabemos. Francia también, Inglaterra, Croacia y Brasil hoy. 4 a 1. Los 4 goles lo hizo en el primer 35 minutos, Iba. Bailó hasta el técnico. Increíble, está Tite, tal cual. Y lo tenemos en un ratito, al leesito de Tite. 4 a 1 ganó Brasil. Y mañana tenemos al mediodía Marruecos-España y a las 16 Portugal frente a Suiza. Es otro de los partidos que tenemos para mañana. Y tenemos el parcial de los cuartos de final. ¿Cómo ha quedado todo esto? Faltando el partido que se va a estar definiendo mañana. Recordemos que mañana va a salir un cruce más. Bueno, Argentina, Países Bajos, recordemos, vamos a estar jugando el próximo viernes, 4 de la tarde vamos a jugar. Francia y Inglaterra. ¿Qué cruce esto? ¿Qué cruce este? Es muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Croacia, Brasil. Y mañana se va a definir el otro. Si será España o Portugal, si será Marruecos, Suiza. Bueno, veamos qué va a pasar mañana. Si tenemos una sorpresa o no. Si se mantiene y pasan España y Portugal, que serían los candidatos en el día de mañana. Bueno, eso en cuanto a lo parcial de estos cuartos de final de la Copa del Mundo, por supuesto, con todos los resultados. Tenemos el top 5, dale, top 5 del día de hoy, de este fin de semana, por supuesto, para repasar en UNITV Noticias. Y estas son las 5 fotos, imágenes que hemos elegido. Y así llegaba Holanda. Así llegaba Holanda. Tenía el huaca huaca. Tenía el huaca huaca. Bueno, no importa. Ahí está. Bien, bien, bien. Están bailando así. Lo decimos nosotros. El de Shakira. Huaca, huaca, huaca. Hey, hey. Bueno, no nos salió. Somos malísimos. Así ingresaba Holanda con Van Gaal y todos bailando. Sí, mirálo. Ahí está Van Gaal y tomando algunas imágenes y todo de la fiesta, porque Países Bajos ya sabía que iba a enfrentar a la Argentina. Siempre tiene un perfil más bajo. Bueno, bien, bien. Ahora que todos se van sumando. Tal cual. Vamos a ver qué pasa del día. La alegría de nosotros, brasileños. Puesto número 4. A ver, ¿cuál es el puesto número 4? Y acá está. Es el arquero de Croacia. Sin lugar a dudas, fue la figura en los penales. Porque en los 90 minutos se ha dejado mucho que desear, sobre todo en la fase de grupos. Bastante flojo algunas intervenciones, pero en los penales se agigantó. Sí. Y la verdad. Porque lo patearon bien los japoneses. Sí, sí. Si practicaron muchos penales los japoneses, se ve que no le salieron tan bien. En el día de hoy, Croacia está en cuarto de final. Puesto número 3. Y es el... Será uno de los del fin de semana junto con Messi. Claro. Junto con Messi es él, es Kylian. Es Mbappé. Puesto número 3. ¿Cómo está? Encendido. 23 años. Ya tiene un mundial adentro. Es un actor de cine como busca la cámara. Sí, le gusta. Y a lo mejor quiere ser algún tortuga ninja. Aposta. Tal vez. Tal vez quiere serlo. Y acá estamos viendo el festejito. Ese que hace habitualmente Kylian Mbappé. La rompe el francés. Y es uno de los candidatos. Vamos a ver cómo le va con Inglaterra. Puesto número 2. Y acá está Héctor Ropé Díaz. Acá tenés el puesto número 2. El bailecito. Este festeja con cuatro goles de Brasil. Esto fue en el cuarto. 35 minutos vino el tiempo. Y dijo, bueno, bailo. Ya está hoy. Sí, sí, sí. Bueno. Hasta cambió el arquero para dar la oportunidad. Sí, está igual. Jugó Dani Alves un ratito. También jugó Dani Alves. Bueno. Vamos con el puesto número 1. ¿Quién está en el puesto número 1? Hoy volvió a la selección argentina a entrenar. Luego del día libre en la jornada de ayer que estuvieron con los familiares, con algunos amigos, otro de los jugadores de la selección. Bueno, en esta oportunidad hoy volvieron a su entrenamiento ya pensando en el viernes y teniendo en cuenta que tiene mucho más descanso de lo que había sido la fase de grupos al partido de octavo de final. Bueno, ahora la Argentina tiene algunos días más para descansar y sigue viendo partidos. Esperando los cuartos de final el próximo viernes a las 4 de la tarde, Héctor. Bueno, veríamos. Bueno, sin la recuperación del Fideo al 100% todavía, ¿no? Dicen que todavía hay que esperarlo un poquito más, parece. Sí, hay que aguardarlo. Vamos a ver si llega. Es un jugador muy importante para la selección argentina, pero bueno, si no, estará seguramente para los 20, 25 finales va a estar si la Argentina lo necesita.